¡Gracias! Se nota que eres pianista, ¿eh? Se nota que tienes buena guapa. ¡Cómo mola eso! Impresionante. Impresionante. Este es la pirámide, yo soy David, yo soy Begoña. Mira si yo soy flamenco, mira si yo soy flamenco, que el vinito que yo bebo sumo de mi lamento y el sumo de mi lamento, que el vinito que yo bebo hay el suminito de mi lamento. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Por otro moreno en mi casa estaría. Pero por otro moreno en mi casa estaría.